La guitarra que llorando cantaba Te llevaré por siempre conmigo Porque yo sé que tú me has recordado Tan solo brájame, prometo volveré Cuando en la noche ve una luz Y siempre quieres tú, por siempre Porque te... ¡Celera! 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 Mi amor, ¿te diste cuenta que el público te adora, te alucina y te ama? Es una locura, me encanta, está buenísimo Ay, pero yo no sería nada sin ti Y tú lo sabes ¿Qué está diciendo? Mi amor, si tú estás brillando con los pros Mi amor, eres puro talento y te lo mereces Y estoy muy contento de todo lo que te está pasando Mi amor, es un buen honor Chicos, ¿qué tal? Qué bueno Es un gustazo tenerte ver con nosotros Lo mismo digo Fue como volver a casa No sé Y tú cantaste hermoso De verdad Ahora entiendo por qué Luchi te quiere tanto Y el público te admira De verdad, tienes un talento enorme Vas a llegar muy alto De verdad Muchas gracias, Julio Igual tus canciones son tan hermosas que cualquiera las cantaría bien Y bueno, si el compositor de la canción te dice que lo haces bien Es porque sabe que una buena composición la puede arruinar un mal cantante Es verdad Es verdad Esto es un trabajo en equipo Sí, pero acá, Juli es la estrella del equipo Sus canciones lo son todo Bebesita, ¿vamos? Vamos Chao Un gusto Chao Chao Nos vemos Chao, Che Rosa ¿Qué sentiste al estar en el escenario? Después de mucho tiempo Con toda la gente aplaudiéndote No Los aplausos no me importan mucho a mí Mi mayor satisfacción es hacer música Y eso es todo lo que voy a tener Nada más Dices que yo Soy un pobre infeliz Que no tengo razón Y merezco tu amor No es así Yo soy quien te ama tanto Este regalo es para tu mamá Este regalo es para tu mamá ya Pero Y después Cantamos villancicos Como ese de Sopa le dieron Alí Ya Después Con mi burrito Sabanero Pancha Panchita ¿En cuánto tiempo mi mamá y Julio se van a amistar? Yo creí que cuando él saliera de la cárcel Todo se arreglaría Eso Eso se lo tienes que preguntar a tu mami Es la única que sabe Con Kevin creíamos que iba a ser la mejor navidad de nuestras vidas Y que Julio iba a ser el papá de los tres Ten paciencia hijita Yo sé que eso va a pasar Pero dentro de un tiempito Ustedes tienen muchas Muchísimas navidades por delante Para que sea así ¿Qué te parece si después Me ayudas a hacer ensalada Y picamos así Todo Anda Esconde el regalo de tu mamá ya Gracias Panchita Yo no tengo cara para decirle esas mentiras blancas a mí Porque esas navidades con Julio Ya no serán Solo te diré lo que le dije a Kiarita Ten paciencia Es la ilusión de los niños Pero para los adultos Para los adultos La navidad puede ser una fecha muy Muy triste Panchita Mi hijo Irma Para ti ¿Y estas flores? Quería agradecerte por todo lo que has hecho con la desaparición de Rolando Y lo que hiciste por Julio Estás con nosotros todo el tiempo Sobre todo en los peores momentos Me tengo que ir Sí, estoy bien No te olvides que hoy es nuestra noche Vamos a celebrar Vas a ver Tiene la televisión prendida Irma Irma Se murió Perdón Perdón, ya veré Perdón, disculpe Perdón, disculpe Disculpe, por favor Está bien Está bien, hijo Está bien Llorar Alivia Limpia No estaba pensando en Belén Estaba pensando en Irma Y Y en todo lo que le pasó Imagino que recordarla es muy triste Llora si quieres Yo estoy aquí Llorar no regresa el tiempo No te regresa la vida No te regresa las personas que más quieres Doña Veres Si Dios existe ¿Por qué se lleva a las personas que valen la pena? Y deja en este mundo las personas que no sirven para nada como yo No digas eso Edgar Si tú estás en este mundo es por algo Has sufrido mucho Has perdido mucho Por eso es importante Querer a nuestros seres queridos Aprovechar con ellos El máximo del tiempo Todos los minutos La solución es no querer a nadie Quedarse solo Es la única manera de no sufrir Es parte de la vida Edgar ¿Sabes cómo se aguanta mejor lo malo? Con la familia Los amigos Y a ver ¿Usted lo que quiere es que yo Que yo me reconcilie con mi madre nada más? ¿Acaso es malo pedirle a un hijo Que abrace a su mamá? Hoy es noche buena Búscala Arregla las cosas con ella Yo te garantizo Te prometo Que te vas a sentir mucho mejor Cuando Llegue el día que ella ya no esté Y lamentablemente Eso va a pasar Tú te vas a sentir bien Porque le diste todo el amor que pudiste Néstor De la actitud Yo te quiero